...música Muy bien, está muy bien, yo trabajo de lunes a viernes... ...pero bueno, yo creo que está bien... ...ahora si nos metieran una hora extra más, más sería... ...hombre, yo no soy entendido en la materia... ...yo creo que habría que ver y estudiar mucho... ...porque es muy bonito dar duros por ahí a cuatro veces ya, ¿no?... ...pero eso habría que verlo y que estudiarlo y tal, ¿no?... ...hombre, si todos somos millonarios y no tenemos que trabajar... ...pues mejor, oye, mejor no trabajar... ...hombre, yo estoy jubilado, pero vamos... ...pero yo no sé, lo veo muy populacho, ¿no?... ...efectivamente, muy populacho, venga, vamos, venga, vamos... ...vamos a dar dinero, que igual, ya lo sacaremos... ...ya no lo pagará alguien y tal, no sé... ...yo creo que eso, que es muy populacho, que no... ...y hay que hacer un estudio y estudiarlo y verlo, que lo que hay... ...que me imagino que lo habrán hecho ya, ya... ...el lunes o jueves, claro, pues bien, la verdad que sí... ...sí, sí, a favor, sí... ...pero también todo depende, ¿no?... ...no, que es que España, tú habrás leído mucho, ¿no?... ...has visto que no rendimos... ...habrá que mejorar otras cosas, claro... ...hoy he escuchado yo por radio... ...que los españoles nos da... ...se nos va el día, dos horas para comer... ...los europeos comen un sándwich... ...y trabajan de otra forma... ...nosotros tenemos un horario muy raro... ...me parece que es muy poco... ...que debería ser, como siempre, los cinco días hábiles, ¿no?... ...me parece estupendo, sobre todo para los trabajadores... ...yo como trabajador, me encantaría trabajar de luna a jueves... ...tener más tiempo para conciliar la vida familiar con la vida laboral... ...y disfrutar más del PEC, que del niño. Es casi imposible, por lo menos para los trabajadores... ...que somos empresas pequeñas, hostelería, cosas así... ...funcionarios, es posible... ...pero empresas pequeñas no lo veo factible. Estupendo, me parecería genial trabajar cuatro días... ...como más, para poder compaginar la vida familiar, personal... ...mucho más tiempo para todos... ...me encantaría que pudiera ser así, para todos, claro. Pues depende muchísimo también del tipo de trabajo que tengas... ...pero en otros sitios yo creo que funciona... ...porque en España tenemos una circunstancia que es el presentismo... ...que estamos mucho tiempo y al final tampoco estamos produciendo... ...tanto de lo que tenemos que producir... ...entonces, bien gestionado y determinados trabajos seguro que está muy bien... ...en otros pues habría que verlo, efectivamente... ...pero es un planteamiento que yo creo que se tiene que hacer... ...y que se tiene que hablar porque puede ser una posibilidad bastante interesante... ...porque luego también, y llamar algo un poco... ...esto fomenta muchísimo el consumo... ...porque también es un país que nosotros vivimos un poco del consumo exterior... ...y del consumo interior... ...y tres días a la semana más para poder consumir fuera... ...pues puede ser una garantía de que algunos negocios... ...que estén sufriendo ahora puedan crecer más. Me parece estupendo, vaya. No, sí, lo que yo leí fue que trabajaba media hora menos cada día... ...adaptándonos al modo europeo y tal... ...y cobrando el mismo salario, es decir que... ...y lo que yo leí fue que trabajaba media hora menos cada día... ¡Gracias!